El enemigo no sabe que estáis ahí. Priorizad las muertes sigilosas cuando sea posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Nos vieron venir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo se ha detectado! ¡Rápido, abatidlos! ¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta, está demasiado tranquila. Tenéis que prepararos para luchar. El enemigo se está fortificando, avanzad con precaución. Separaos y tomad diferentes rutas más adelante, dividiréis la atención del enemigo. No me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Me gusta, no me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!